Ya contamos con la primera imagen filtrada del futurible Moto Z2 Play, así es, este grandioso dispositivo que pues hace más de un año presentó su primera generación de este grandioso gama media alta con dotes de los módulos que habían revolucionado el mercado hace pues casi un año. Con el Moto Z y pues este su hermano menor entre comillas del Moto Z pues causó mucho revuelo y a muchas personas se les ha hecho uno de los mejores terminales de Motorola de los últimos tiempos por sus obviamente calidades en sus características ¿no? Esta vez te traigo la imagen filtrada del Moto Z2 Play, un grandioso dispositivo que está a punto de presentarse y es que no se sabe casi nada acerca de sus características por no decir que no se sabe nada. En sí te mentiría diciéndote algo pues ya confirmado porque en realidad pues todavía falta después algunos meses para que se presente ya que pues en la imagen vienen varios misterios. Bueno, uno muy exaltante el cual te voy a comentar. Primero hay que apreciar la imagen de este Moto Z2 Play que pues ya es un render casi oficial podríamos llamarlo así. O sea una imagen que pues ya estaría pues preparado un dispositivo ya con estas estéticas ya que posiblemente en las próximas semanas pues sabremos más acerca de este grandioso terminal. Vemos unas líneas de diseño muy continuistas en cuanto a la versión anterior que la verdad era un diseño muy bonito. A mí la verdad me gusta bastante el diseño de este Moto Z2 Play y desde el Moto Z Play normal pues ya me gustaba bastante el diseño que incorporaba un diseño metálico muy bien, muy premium. Y como estamos viendo la parte trasera sigue con los Moto Mods. Así es, los Moto Mods van a seguir sirviendo, van a seguir funcionando para esta nueva generación de los Motorola pues con módulos. Estamos viendo que pues se ve un poquito más deleado que pues el Moto Z Play anterior ya que pues incorpora una grandiosa batería ¿no? 3.600 mAh si no mal me equivoco creo que es la batería del Moto Z Play. Si me equivoco pues por favor decírmelo. No estoy tan concierto de todas las características de todos los smartphones que hay en el mercado. Pero pues si algo tienen los Play de Motorola es que tienen una grandiosa batería. Así que este Moto Z2 Play pues yo digo que o incorpora el mismo amperaje en su batería o incorpora más miliamperios. Podría encontrar una batería de casi 4.000 miliamperios en este grandioso terminal si siguen haciendo el Fable de 5.5 pulgadas. Que yo la verdad si fuera Motorola pues seguiría haciendo el mismo Fable de 5.5 pulgadas. El procesador se desconoce porque ya incluyó uno de los mejores procesadores de gama media que encontrábamos en Qualcomm que era el 625 creo. Y en esta ocasión ha salido pues ya una evolución de este procesador que es el 626 que posiblemente monte este grandioso Motorola Moto Z2 Play. La resolución de la pantalla pues no podría ser de otra manera. Yo eso sí lo confirmo casi que va a ser Full HD ya que pues la resolución 2K solamente se cae en los gamas alta. Y pues obviamente no encontramos una doble cámara trasera algo que me sorprende bastante en los tiempos que estamos de que ya casi todos están incluyendo una doble cámara trasera. Pero está muy bien que siga un paso firme este Moto Z2 Play y continúe con una sola cámara ya que a lo mejor si incorpora una doble cámara pues va a ser el hermano mayor que vendría siendo el Moto Z. O como ya lo habíamos visto en otras filtraciones un Moto Z2 Force con la doble cámara. Así es podríamos encontrar ya en los hermanos mayores pues una doble cámara y aquí una cámara normal para que pues obviamente se identifique un poco más este modelo. Son algunas de las cosillas que podemos ver acerca de esta imagen y obviamente nos tiene ya un sensor de huellas pues más bonito e igual al del Moto G5 y el Moto G5 Plus. Algo que me gusta bastante y es un diseño un poco más pulido. Pero si nos acercamos un poquito más en la imagen ahí en el gadget de pues la hora y la fecha. Se ve o bueno se logra apreciar si haces un poquito de zoom aunque no creo que puedas hacer zoom aquí en YouTube. Pero se muestra una fecha 8 de junio. 8 de junio me huele a que va a ser la presentación de este Moto Z2 Play y posiblemente de un Moto Z2. Así es posiblemente el jueves 8 de junio tengamos presentación de Motorola. Puede ser ya una filtración que ahí pues a lo mejor esta imagen hasta la filtró el propio Motorola. Y pues ya te da ahí un pequeño adelantamiento de lo que nos espera. Así que el Moto Z2 Play posiblemente se pues presente en esta fecha. Así que hay que estar muy al pendiente de pues todo lo que se va aconteciendo. Yo si sé algo pues lo seguiré mostrando en el canal. Seguiré haciendo videos acerca de pues filtraciones. Y más que nada en el video de las noticias de la semana que no te lo puedes perder todos los dados. Pues ahí tendrás lo que viene siendo pues todas las noticias más pues obviamente más controversiales y las más importantes en el mundo Android. Así que estate muy al pendiente del canal. Así que espero que te haya gustado este grandioso video. Y dime tú que opinas. Posiblemente se presente ese día. Crees que será un poquito después. ¿Qué crees que pueda incorporar este Moto Z2 Play? ¿Qué características crees que tenga? Pues déjamelo en la caja de comentarios. Así que espero que te haya gustado. Espero que me regales un gran like y te suscribas a este canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.